Hoy han tomado posesión los siete policías que han recibido ya su plaza, desplazados de otros cuerpos de la policía local, de otros ayuntamientos, y ya empiezan a ejercer, desde mañana mismo empezarán su servicio para reforzar la plantilla del Ayuntamiento de Cartagena de nuestra policía local y también los 54 efectivos que inician ahora su formación en prácticas dentro de la Escuela de Seguridad, y que da respuesta a la necesidad que tiene nuestro municipio, que cada vez crece más y que cada vez tiene más frentes que atender. Estarán en nuestras calles para hacer cumplir las ordenanzas municipales, para colaborar en materia de seguridad ciudadana, para la seguridad en el tráfico, también para incrementar esa labor que dijimos de policía de barrio, más presente en las zonas estratégicas de nuestra ciudad, y como digo es una de las noticias más positivas. Además ha coincidido este acto con la mesa de contratación, se ha reunido esta mañana con el procedimiento de arrendamiento ya del único local que se ha presentado, la única oferta que hemos tenido dentro del proceso de licitación para poder abrir en unos meses el cuartel de Cuesta Blanca. Pues también se ha formalizado el procedimiento en la mesa de contratación y por tanto comienza ya el procedimiento de arrendamiento para adecuar esa instalación y prestar también ese servicio. ¡Gracias!